También hay una forma conocida como 8 en rápido que la gente utiliza mucho y eso se hace para generar menos fricción y ir más rápido. En este caso iríamos con el 8 en esta posición en vez del 8 en imperdible para hacer un rappel normal. Este rappel es muy peligroso y lo desaconsejo muchísimo si no eres muy advanced y tienes todo muy controlado. Entonces, o en algún caso, si algún guía lo usa para algún niño que pesa poco y necesita que genere poca fricción, es una opción que se podría contemplar. Pero bueno, que no te lo recomiendo. Pero que sepas cómo se hace. Entonces, el 8 en rápido es simplemente pasaríamos el bucle por el 8, abriríamos el mosquetón. Y lo ajustaríamos así. A veces puede bloquearse de alguna manera extraña. Tenemos que conseguir que esté en una posición correcta. Y haremos lo mismo. Nos ajustaremos. Comprobaremos que todo nuestro peso está en el sistema de rappel. Sacaremos esto. Con el cable del micro cuesta un poco más. Y entonces bajaremos. Sí que te recomiendo fervientemente que no uses este de formato y uses el que te he explicado como el rappel normal en doble. Pero lo bueno es que cuando llegas abajo es también bastante rápido de soltar. Así que vamos. Así que vamos.